Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia. Soy la mamá Agustín, una adolescente trans. Quería agradecerles a todas las personas que por más de dos años trabajaron constantemente para que el Parlamento Nacional aprobara la Ley Integral para Personas Trans en el Uruguay. Para convencer a los legisladores y legisladoras, tuvimos que mostrarles las realidades de muchas de las personas trans del Uruguay. A continuación, les mostramos algunos de los argumentos que utilizamos. El 75% de las personas trans han sido expulsadas del sistema educativo. Es necesario tener becas de estudio porque a nosotras nos expulsaban cuando éramos adolescentes. No tuvimos oportunidad de poder estudiar por discriminación. Yo la escuela la hice toda. Fue muy difícil porque yo estaba en un cambio como de transición. En ese tiempo no te explicaban tampoco. Te tenías que estar escondiendo. En la adolescencia dejé el liceo. Y me vivían violentando, me vivían peleando, me vivían insultando, diciéndome negro, diciéndome puto. No tenía casi compañeros. Hasta que no aguanté más porque tampoco los profesores nos daban mucha bola. Tampoco tuve mucho el apoyo de mis padres. No tenía buenas notas por el problema de la gente. Que me discriminaba, me hacían bullying y todo ese tipo de cosas la tuve que dejar. Yo ahora estoy estudiando, haciendo el ciclo básico. Y después quisiera hacer U2. Me estoy esforzando muchísimo porque es tremendo cambio que después de 20 y pico de años volver a retomar. Solo el 23% de la población trans accede al empleo formal. Mi nombre es Luana, tengo 34 años. Hace tres años que me animé del todo y decidí vivir mi vida como realmente era, como mujer trans. Yo que he estado de los dos lados, antes era bastante simple acceder a un trabajo. Siempre te llamaban. Yo ahora estuve un año y medio buscando trabajo y se me hizo muy difícil acceder a uno. No nos llaman porque la gente, no sé, no quiere a alguien que se vea diferente. Mi trabajo, soy de las primeras caras que ves al entrar. Y bueno, si bien hay gente que se sorprende, otra gente que va seguido, se ha acostumbrado con esta ley. Y asegura que la comunidad trans va a tener acceso al trabajo. Creo que sería importante que el gobierno tomara cartas en el asunto porque somos una comunidad que existe y no la pasamos bien. Antes de la aprobación de la ley integral trans, solo el 19% de las personas, es decir, dos de cada diez, lograba finalizar sus trámites en el cambio de nombre en sus documentos. Mi nombre es Paula Moreno, yo soy de Las Piedras, pertenezco al colectivo diverso. Es importante que se modifique el cambio de nombre y sexo registral y que deje de ser un trámite judicial para que sea un trámite administrativo. Es un trámite muy largo, donde las personas trans tenemos que pasar por varias etapas, donde se nos pregunta cosas de nuestra vida privada. Te citan del registro civil, te ve una psicóloga, tenés que llevar cinco testigos. Si la persona no tiene testigos, no lo puede hacer. Es un trámite donde tenés que pagar, no todas tenemos plata para pagar. Si lo vas a hacer por un abogado de oficio, te demora muchísimo más que un juez te tenga que evaluar y te tenga que decir, bueno, sí, te dejo o no te dejo cuando soy una mujer trans y es un derecho. Nosotras, las mujeres trans y hombres trans, no tenemos una ley que nos ampare, una ley que nos proteja. Teóricamente, la comunidad trans ha sido perseguida, maltratada, abusada. Somos excluidas laboralmente, somos excluidas de la salud, somos excluidas de la educación. Hay una ley integral ya, por las que no están, por las que estamos y por las que vienen, creo que es el paso que tenemos que dar para que la igualdad sea real y para que la inclusión también sea real. Durante la dictadura, decenas fuimos perseguidas y chantajeadas por la policía y el ejército. Es necesario que estarla ese bote. De las personas que somos sobrevivientes de aquella época de dictadura son muy pocas. Éramos perseguidas día y noche. No solamente éramos excluidas de nuestros hogares, sino de la escuela, de los liceos, de los ámbitos familiares. Es una época muy dura para las chicas trans. Salíamos de orden público, nos agarraba brigada de asalto, salíamos de brigada de asalto, nos agarraba narcóticos. Llegábamos a pasar 7 y 15 días dentro de los calabozos porque no era un solo organismo dentro de la policía que nos detenía. Eran varios. No somos un modismo, existimos toda la vida, la discriminación existió toda la vida y sería muy bueno que esas personas que pasaron por todas esas cosas en la época de la dictadura, que puedan tener una vejez más digna y que vean por esta población que por tantos años ha sido tan vaculeada y con tanto dolor. La única forma de ir en democracia es olvidando el odio, reparando el daño y celebrando con alegría cada vez que una persona recupera un derecho que le estábamos negando. Por eso, como siempre, nos vemos en septiembre. 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 ¡Suscríbete al canal!